Juntos y 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 me dijo que no quería llevar más nada con él así que digo y si Felipe tiene algún problema que venga y lo hable conmigo está bien y y los chicos tomaron bien nuestro noviazgo viste si ahora hay que ver qué dicen los más grandes y qué dijeron y están muy contentos porque te quiero mucho sí y hey qué pasa nada nada me quedé pensando en lo duro que es despedirse de la gente que uno quiere porque hablas así eh porque soy realista luz y me queda poco tiempo tengo que empezar a desprenderme de de todo hasta de los sueños a ver a ver qué sueño quieres cumplir contame qué sueño sí siempre quise ser guardaparques sí sí vivir ahí en el verde despertarte así en la mañana y ver el sol salir entre los árboles qué lindo me encantaría y bueno todos los sueños los puedes cumplir mi amor todos ese y cada uno que te propongas sí eso es cierto lastima que una vez no se da cuenta el tiempo siempre hay tiempo mi amor y mañana te voy a preparar una linda sorpresa vos sos mi gran sorpresa luz y te juro que no me importa lo que me pueda pasar si estás conmigo te va a pasar lo mejor y vas a ser el hombre más feliz del mundo te lo juro te vas a aprender que conmigo no se juega nene qué quiere ahora decime dónde está babi pero yo no sé dónde está se lo juro ese sapo decime dónde está ese debe saber contéstame o te vas a meter en un problema querido está bien la voy a llevar Tom es un traidor por eso lo dejé convertido en muñequito pero qué te hizo prefieres jugar con los chicos en vez de estar conmigo Juani mira maría si yo fuera vos lo dejaría en la heladera hasta que te pida perdón no maría ni loca no eso no bueno pero tampoco lo podés dejar hecho muñequito para siempre es por un ratito nada más hasta que los chicos se olviden de él ay chicas las estamos buscando qué pasa luz quiero que me ayuden a organizar una fiesta sorpresa para Pablo sí van a petecar que son novios ay sí quiero tirar tica toda la casa por la ventana perdón perdón ya escuché mal o ustedes quieren preparar una fiesta sí sí eso vamos a a a a por lobos de ninguna manera se va a hacer ninguna fiesta en esta casa ¿está claro? bueno bueno eh ¿está claro? chicas me dejan sola para hablar con eso por favor sí amargo ¿qué te pasa? ¿tanto te molesta que Pablo y yo festejemos nuestro noviazgo? sí no no es eso no es eso no sí 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 admití lo sos un amargado porque te pillaste con chichi ahora no querés ver a nadie bien deje de decir estupideces acá no se va a hacer ninguna fiesta la fiesta se va a hacer porque a mí se me da la gana ok usted no puede hacer eso ok ah no no ¿te olvidás que soy la apoderada del señor Ferala? por lo tanto puedo hacer lo que quiere en esta casa nene anda un poco más despacio pero ¿se puede saber a dónde me trajiste? ¿usted no quería ver al sapo? bueno entonces sígame y no proteste más pero ¿pero esto qué es? un galpón vacío mugroso ¿quiénes son ustedes? los que te vamos a enseñar a no meterte donde no debes? ¿qué me van a hacer? yo les juro que no tengo nada que ver con la policía y solamente quería hablar con el jefe de ustedes un tal sapo ¿sabe lo que hacemos nosotros con los que vienen a preguntar? ¿eh? no hagan nada por favor, por favor solamente quería averiguar algo de Babi mira acá nadie conoce ni a sapo ni a Babi ni a nadie ¿me entendés? ¿eh? sí bueno y ahora tomatela ¿eh? tomatela porque la próxima vez sos boleta ¿me entendiste? ¿y vos por qué no te fijas quién te sigue? bueno no me di cuenta me pareces muy idiota vos dale camina camina vamos si es que bueno lo del noviazgo de luz ¿no? sí es que a mí también me gusta no sé por qué pero Pablo me cae bien permiso hola escucha mañana voy a hacer una fiesta así que no se comprometan buenísimo Luz ¿me gusta? lo que si no le avisa nada Pablo porque bueno sorpresa quédate tranquila Luz bueno listo una cosa ¿vieron a los chiquitos? ay no me olvidé de avisarte perdoná me dijeron que se quedaban a dormir en el de un compañero del colegio y bueno ¿te dejaron el número de teléfono? no a mí no pero puede ser que estos chicos siempre hagan lo que quieran cuando los sacaran mañana los mato no preocupate por tu fiesta mejor sí sí está bien bueno que descansen chao chao ¿y esto? ¿qué es eso? a ver Felipe esta noche te espero en la cocina a las 12 por favor no faltes quiero hablar con vos ¿quién me habrá mandado esto? no sé yo no voy a entrar a nadie acá ¿vos? ¿y si fue Camila? no Camila no ¿pero por qué no? no porque ella no quiere saber nada conmigo ay si no fue Camila ¿sí no fue Camila? no ¡Fue Camila! ¡Basta! 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 ¡Dormí! no te pongas así ya ya ¿y si fue ella? ¿qué haces levantadas esta hora? queríamos saber si vas a festejar la fiesta aunque eso no te deje ¿sí? ¿por qué? bueno porque nosotras ya decidimos que vamos a bailar yo me canta el cara de papá y yo Fede y Juanita se va ah pero ¿ustedes saben bailar bien? claro yo re bien ella más o menos nena cállate si va a bailar como una enyesada mira así no 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 bueno ¿por que no me muestran como valga una mano? o no no? bueno dale ahi va eh unexperitosa perdon perdon ... No es un alquiler, música y le grifo de más Que irrespetuoso No, no vine a retarnos, vine a decirles que mañana no van a poder hacer la fiesta Tome ¿Qué es esto? Bueno, como apoderada del señor Ferala, como usted me recordó, va a tener que hacer esos trámites, eh, mañana Pero mañana es domingo Ay, ¿eso qué importa? Yo hablé con el contador y lo está esperando Acá tiene la dirección, ve, ahí está Pará, eso yo no entiendo nada de números No, no importa, solamente tiene que llevarlos y dejarlos A eso sí, levántese muy temprano porque es muy lejos y va a tardar un par de horas Así que lamentablemente la fiesta no la van a poder hacer Ay, perdón Me lo estás haciendo a propósito, ¿no? Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? No sé, pero la fiesta la hago igual No sé, pero la fiesta la hago igual ¿Qué? 這個, 3 o 4 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5ks o 5 o 6x o 5ks o 5ks o 5ks Espero que le den aph sophisticated y no les vaya a apért chills Bueno Saquenme degil Para 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 Bueno, está bien, para 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 Tiene, tú ¡Tienevertura! Adca Acá ешь Sss ¡Shh! 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 ¡Laya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Salí! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Vené, vamos! ¡Suscríbete! ¡Yo me voy primero! ¡Pero yo no soy Tarzán para subir por acá! ¡Salí! ¡Salí! ¡Salí, vos! ¡Dale! ¡Cami! ¡Camila! Fuiste tú la de la nota, ¿no? ¿Cómo adivinaste? ¿Qué haces aquí hasta ahora? Me he quedado a dormir. Camila me invitó. Ella es tan buena. Ella me gusta tanto quedarme acá. ¿Qué haces para molestarme, verdad? ¿Molestarte? Molestarte es poco, Felipe. Te voy a hacer la vida imposible. No te vas a poder despegar de mí. Ya vas a ver. Bueno, venía a decirte eso. Que descanses. Bye, bye. Hasta mañana. No te vas a perder nada. P места en la condición. Tampoco quedas. ¡Hay que encontrar a todos! ¡Cabos! ¡No podemos volver! ¡Dale! ¡Balbas de brancas! Primero cayó el cachetón, y después estos dos. ¡Benditos vagos! Esta vez le salió bien, pero a mí no me van a ganar tan fácilmente. ¿Y vos por qué no te afectás quien te sigue? Bueno, no me di cuenta. Dale, caminá. ¡Caminá! Ya sé cómo convencer a ese mocoso. Hola, ¿quién eres? Hola. Hola, señora. Soy yo. La llamo para decirle que salió todo bien. Bueno, lo felicito. Perfecto. Espero que pueda ocuparse del resto. No se preocupe. No va a haber ningún problema. Esta mocosa no va a molestar nunca más. Ay, perdóname que te hice levantar temprano. No importa. Para que me des mi sorpresa está todo bien. No, la sorpresa te lo doy más tarde. Nada más quiero pedirte un favor. Decime. Vení. Vení, siéntate. ¿Vos te acordás que ayer te enojaste porque fui a hacer los trámites por vos? Sí. No soy un inútil. Bueno, ya lo sé. Justamente por eso. Ahora necesito que me hagas un favor a mí. ¿Qué querés que haga? Mira, Enzo me dio estos papeles y yo no tengo tiempo y hay que llevárselos al contador. No, ningún problema. Yo lo hago. ¿Sí? Sí, obvio. ¿En serio? Ay, bueno. Y como premio más tarde, te doy la sorpresa, ¿sí? Ay, gracias, mira. Después nos vemos. Chao. Bien. Muy bien, Enzo. Ahora tengo todo el tiempo para mí. Y voy a organizar la fiesta como quiero. Ay, qué buena que va a estar la fiestita de hoy. Seguro. Las chicas van a ayudar a decorar la sala. ¿No le tendríamos que avisar a Olivia? Sí, desde cerca no la vemos. Uy, ¿dónde estará? Debe estar escondida en el cuarto teniendo miedo de nosotros. Pobrecita, se va a perder una fiesta espectacular. Ay, pobre. A mí por suerte me invitó Camila. Me muero si me pierdo esa fiesta. Te aviso que va a venir Pilar y no quiero ningún lío. ¿Qué líos? Nos vamos a re divertir los tres juntitos. Chao. Uy, no, no. ¿Con esas dos juntas se va a armar una? No, esta no se va a salir con la suya. ¿Y de dónde vas? Déjamelo a mí, ya sé lo que tengo que hacer. Camila estaba muy triste, pero se repetía una y otra vez las palabras de su abuela. Cree siempre en el amor, hija. Esa es la única fuerza capaz de vencer la tristeza y el dolor. Ella no sospechaba la terrible sorpresa que la esperaba en casa de su tía. Ay, pero me dejó la historia por la mitad. Ay, ojalá que me siga mandando el resto. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar de Zoe. ¿Por qué la invitaste a dormir? Porque estaba muy mal porque se peleó con su abuela por culpa de tu novia. ¿Y tú le creíste? ¿Y por qué no? Porque es mentira, Camila. Lo hace para estar cerca mío, para molestarme. Felipe, ¿vos pensás que sos el centro del universo, que estamos todos pendientes de vos? Camila, te lo digo en serio. No dejes que esté en la fiesta, porque lo va a arruinar todo. Tarde, porque ya la invité, así que... ¡Que no te das cuenta que te está usando! ¡Te está usando para molestarme a mí! ¿Pero dónde estamos? ¡Leautín! ¡Estamos atrapados! ¡Eh! ¡Hacen una trampa! ¡Pero no sé cómo los agarraron! ¡Suelta, no! ¡No! Los atrapé yo. ¡Tac! El duende más inteligente para hacer maldades. ¿Dónde está el cachetón? El cachetón te lo saqué porque es mío. Yo se lo voy a dar a Paul y yo lo atrapé primero. ¡No! ¡Yo se lo voy a dar a Paul! ¡Yo se lo voy a dar a Paul! ¡Yo! 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 ¡Grande! ¡Grande! Atrás. ¿Por qué no nos liberan a nosotros tres y ustedes dos quedan a mano? ¡Claro! ¡Claro! No. Vamos a hacer otra cosa mucho mejor. Vamos a empezar con vos, prometido. ¡Ay! ¡Muchas gracias por la cinta! Chichi, al final las hermanas salieron bárbaras las que hicieron a las chicas, ¿o no? Sí, realmente, me encantan, me encantan, me fascinan. Vas a tener una hermosa fiesta de novios. Después contame todo, ¿sí? ¿Cómo después contame todo? ¿Que no vas a venir? No, no, no puedo porque resulta que invité a Amadeus Mozart a visitarme a casa hoy a la tarde, así que no. ¿A quién? Amadeus Fonseca, que se toma la cintita, que es el director de coros de Miki. ¿Qué vemos? Entonces, bueno. Y bueno, tráelo. No, no puedo, es imposible, no puedo. Chichi, basta, por favor, vas a dejar de venir a esta casa por por Enzo, nada más. Ya está, olvidate, fue. ¿Me puede explicar qué hace con esto acá arriba, por favor? ¡Para, no me toques la guirnagrada, no! Pero... Ay, dejala ahí ahora. Usted debería estar haciendo trámites, no haciendo estas cosas con las guirnaldas. Tranquilízate, porque mandé a mi novio a hacer los trámites, así que está todo fríamente calculado, insisto que... Parece que se cayó. Bueno, hoy me tengo que ir justamente. Pues el misterio te descansar. La guirnalda. Escucheme lo siguiente. ¿Qué? Escucheme lo siguiente. ¿Qué? Esto lo pueden estimar mucho al señor. ¿Al señor? Sí, al señor. Pero mirá si al señor le va a molestar que yo haga una simple fiestita acá. Aparte nos vamos a preocupar de que nada se rompa, te lo juro, en serio. ¿Qué se trata de eso, Luz? Ay, basta, eso cortará. La fiesta la voy a hacer sí o sí. Y ahora, discúlpame, pero me voy a inflar los globitos. Luz. Y si querés ayudarme, encantada. Luz, le pido por... Luz. Ya se enteró. Es una competencia de puntería, ¿entendiste, no? Más vale. El que revienta más globos sin quemar al humano gana. Si gano yo, me devolvés al cachetón. Y si gano yo, me devolvés a los dos. No, no, paren, por favor. Si alguno llega a fallar un tiro, queda como un pollo al espiedo. ¿Y con eso qué? Total quedás vos. Y el cachetón que tenés vos. Dale, empecemos. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Estoy ganando, hermanito. Rendíte. Eso nunca. Ya vas a ganar. Queda una oportunidad. Si no, gano yo. Ahora los tres son míos. Y yo se los voy a dar a Polo. ¡Bárbaro, bravo! Ahora no puedo llegar a Polo. Pará, paráte. ¿Por qué no nos juntás a nosotros dos? Ves el cachetudo y nos vamos todos juntos al mundo de los humanos. ¡Claro y bárbaro! Ahí tenemos juguetes, pancho, fiesta todos los días. Mirá que todos tus hermanitos lo conocen. No, no vas a ser el único tonto que nos fue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, señor, le hablé de todas las maneras posibles. Bien, a los gritos. No sé, qué es eso. Lo tengo que pegar. O sea, amarrearla. ¿Sí? No sé, no sé. Está bien. Dejá todo como está. ¿No quiere que haga nada? No. Anda tranquilo. De esto me voy a ocupar yo. La verdad te quedó buenísimo, ¿eh? Solamente falta que lleguen los novios. ¿Y dónde están? Eh, Luz fue a buscar a Pablo. Ni se imagina lo que le he preparado. Dani, ¿quién te ha visto que había una fiesta? Moco, porque si no, ni me enteraba. ¿Se puede saber dónde está mi novio? Eh... ¿Esto qué es? Es una fiesta, Paula. Usted no se va a quedar, ¿no? Por supuesto que no. Odio estas estupideces. ¿Y Olivia? Tampoco, Gerola. No, yo no le pregunté si se va a quedar. Le pregunté cómo está. Muy bien, está. Entonces, ¿por qué se sigue escondiendo de nosotros? Ah, qué gracioso. ¿Quién te dijo que se esconde de ustedes? A Olivia le regalé unas lindísimas vacaciones. Y seguramente le está pasando mucho mejor que todos. ¿No era que se llevaba tan mal? Sí. Si no habla nunca, ¿le importa a Olivia? ¿Por qué ahora le va a venir a regalar unas vacaciones? Parece que las cosas entre ellas mejoraron, ¿no? ¡Pasa, mi amor! Pará, ¿eh? Ahora podés abrir los ojos. ¿Qué es esto? Una fiesta para nosotros, mi amor. ¡Viva la gloria! ¡Abrón! 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 ¡Viva la gloria! ¡Abrón! 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 ¡Buen! María, 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 María. ¿Dónde están, dónde está, Federico? ¡No! No. No, permiso. No hay tiempo más. No puede ser. Encima de que no me invitó a la fiesta. No sé dónde está. Ella me va a escuchar, papá ¡Dani! 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 ¡Por fin los tres juntos, Auron! Gracias por habernos salvado, Frank De la hora somos tus amigos y no Un día de hoy nos invitamos a nuestro mundo El día es, papá, ¡no! ¡Hoy! ¡No! ¡Sin brin! ¡Sin brin! ¡Dani! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te pasa? Nada, estoy preocupada porque ninguno de los chicos llamó todavía Bueno, pero vos sabés cómo son los varones, ¿eh? Yo qué sé, se empiezan a jugar y se olvidan del mundo Sí, igual Bueno, ya van a aparecer en cualquier momento Sí, pero cuando aparezca los voy a matar, eso va a ser Bueno, a ver, ¿vamos? No, vamos Ay, estoy cansada de tanto bailar ¿Puedes preparar unos jugos? Dale Bueno Venga, estás por acá Bueno Hola, hermanita ¿Y? ¿Felipe ya se aburrió de vos? Eh, no, vine a preparar unos jugos Me está esperando ¿Para qué? Si yo tranquilamente te puedo dar un modo Tomá ¡Zoe! Soy, vení Dejá el vaso Dejá el vaso Tengo que hablar con vos, vamos ¿Por qué le hiciste eso a Pilar? ¿Qué pregunta? Porque la odio ¡A ella y a él! Entonces Felipe tenía razón Veniste nada más que para molestarlo Sí Y lo voy a perseguir hasta que me las pague todas juntas Pero... A él y al otro hijo Pará, pará, Zoe Para nosotras ya hablamos de esto Está bien, Felipe estuvo mal Pero vos no podés obligarlo a que te quiera y a que salga con vos Yo no me voy a quedar de brazos cruzados como hiciste vos, Camila Pará, 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 pará ¿Qué vas a hacer? Le voy a dar su merecido No, vos no vas a hacer nada Te vas de acá ¿Qué? ¿Ahora estás de parte de él? Felipe será todo lo que quieras Pero yo no voy a permitir que nadie le haga nada Y menos que me usen a mí para jorobarlo Así que te vas, Zoe ¡No! ¡Te vas, Zoe! ¡Te vas! ¡Paren! ¿Qué están haciendo? Te estamos sacando los tarot al medio, ¿no, muchachos? ¿Pero yo qué les hice ahora? Nos pusiste a todos en peligro, idiota Y esto es un aviso La próxima que te mandás Te reventamos en serio Qué linda vida que llevas, ¿no? Es la única que tengo Bueno, podrías tener otra Si fueras mi socio Hasta podrías vivir en mi casa ¿Esta es su casa? Sí Y adentro Tendrías más de lo que necesitas Jamás pasarías hambre No tendría frío Hay juegos Hay de todo Así que Si te decidís ayudarme Y pensalo tranquilo, ¿eh? ¿Me llamás? Tenés el número detrás de la foto ¿Yo podría vivir acá? ¿Yo podría vivir acá? ¿Yo podría vivir acá? ¡Qué bueno que vinieron! ¡Hola! 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 Bueno, él es Amadeus Mosa Bienvenido, Amadeus Mosa Ella es Luz, él es nuestro querido amigo Pablo Bienvenido, Amadeus Mosa Sí, Amadeus Mosa Es decir, llámeme Fonseca, seca, seca, seca ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabés nada, Olivia? No, ni me interesa Mirá, Aula nos dijo que se fue de vacaciones Sí, ya sé que se fue de vacaciones Pero quedó en llamar y todavía no me llamó Para mí acá hay algo raro Daniela, ya nos tiene razón, Daniela Hay algo que todavía no me termina en cerrar, ¿no? Sí, ¿no? Que la madre de vacaciones a esta altura del año Yo sé a dónde lo podemos averiguar, mi compañero Por favor, Kike Por favor, no privemos a nuestros cuerpos de, en fin Vibrar con esta música ¡Ay, Amadeus! ¡Por Deus! Este tipo acá ¿Pero qué es por aquí estar tocándola? ¡Pero qué ridículo! ¡Por favor! ¡Qué gracioso! ¡Ay! Chicos, chicos, ¿dónde estaban? En el país de los duendes Casi más nos convierten en ratos asquerosos Por eso te pudieron zafar ¡Tec! Hola, nena Chicos, si están locos ¿Cómo lo van a traer acá? Y bueno, María Otra no nos quedaba O lo traíamos O nos entregaba a Paul No te preocupes Está remanciendo ¡Sin brin! ¡Sin brin! ¡Qué pasó! ¡Está buenísimo este mundo! ¡No! ¡Para vos! ¡Ey! ¡No te preocupes! ¡No! ¡Pero qué horror! ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? Al cuarto Con los chicos No, 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 no De ninguna manera Ahora te encargas de tu novia O sea, yo Vamos a bailar No, para, Bernie, por favor Dejad Tía Dorita Tía Dorita Tía Dorita No, no, no No, no 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 te voy a bailar como vos Está bien, está bien, Bernie ¡Este Adam! Estabila ¿Encontraste algo? No, no No, todavía no encontré nada Pero algo tiene que haber pasado Acá Acá, acá, a dónde te encontré, Daniela Es un folleto de un hotel Acá debe estar Olivia ¿Qué pasa? ¿Por qué no la sabás? Gracias Dale, rápido Hola, ¿qué tal? ¿Me puede comunicar con la habitación de Olivia Cassani, por favor? ¿Cómo? ¿Cómo? Que no hay ninguna Olivia Cassani registrada ahí ¡Qué rico! Hay un montón de sanguchitas Me voy a ir y hambre en el viaje ¿Aparecieron? Chicos, cuando van a la casa de algún amiguito me tienen que avisar O por lo menos dejarme el número de teléfono Bueno, no me pongas esa cara, por hoy los perdono Bueno, pero no lo hagan más, ¿sí? Porque realmente me preocupo Bueno, vamos a ver Un segundito Dale, que allá hay sanguchitos, hay todo, dale Gracias por la sorpresa, Luz, es la noche más feliz de mi vida Y a mí me hace mucho más feliz cuando veo ese brillo especial en tus ojos ¡Ey! ¿Qué pasa, amor? Decime la verdad ¿Qué? ¿Vos pensás que... ¿Alguna vez te vas a olvidar de Sander? Pero, ¿dónde? ¡Ahí está! Para mí Sander es algo del pasado Y, bueno, ahora no tengo ganas de hablar de eso Sí, es un fantasma y... Y los fantasmas no existen No quiero hablar de él Para mí está muerto Pero, mi amor Estoy muy, muy, muy feliz de estar compartiendo este momento con vos ¿Sí? Sí Yo soy muy feliz Estar con vos es el sueño de mi vida Ay, te quiero ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? No sé, parece un terremoto ¡Marchi chico! ¡Echo! ¡Para todo esto ya! ¡Yo no tengo ganas de ganas, se lo juro! ¡Fuera de mi casa! ¡No me he escuchado! ¡Pasa Sander, ¿me escuchás? ¡No le grites de esa manera, Luz! ¡No soporto a los cobardes como usted! ¡Fuera, Liché! ¡Fuera, Liché! ¡Fuera, Liché! ¡Fuera, Liché! Luz, Luz, ¿con quién hablás? Hay un hombre en el techo ¡Fuera, Liché! ¡Fuera, Liché! ¡Fuera, Liché! ¡Gracias!